Aquí en Puerto Vallarta, en el BICI Puerto Vallarta Club 2017 con Humberto Carrera. ¿Principal responsable de la organización de este evento? Pues sí, junto con el ayuntamiento, definitivamente, por supuesto con Big Soccer Worldwide, de FIFA Big Soccer, hicimos posible este evento, seis selecciones, y esperamos poderlo crecer a ocho selecciones para el próximo año. Sí, excelente. Joseph, de FIFA, ¿qué nos puedes decir en su participación, su apoyo, el respaldo que lograste? No, el respaldo definitivo de Joseph, de su equipo, o sea, es esencial, porque ellos manejan la operación completa de todos los torneos alrededor del mundo. Este torneo forma parte del tour de Big Soccer Worldwide, o sea, es rankeado para puntos de FIFA, y la operación la manejan ellos, porque tienen que cumplir ciertos estándares, y con el apoyo de ellos es esencial llevar a cabo este tipo de eventos. Ah, pues excelente, felicidades, y ¿qué sigue? Sigue un próximo torneo el año que viene, más selecciones, mayor nivel de selecciones, y irlo creciendo poco a poco, hasta llegar a un clasificatorio de CONCACAF y a un mundial. Excelente, pues felicidades, Salgar. Gracias. Hasta luego. Salud. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.